La policía de Hong Kong lanzó este domingo gases lacrimógenos contra miles de manifestantes pro-democracia que bloquearon importantes zonas de la ciudad. En total hubo 74 detenciones. Los manifestantes protestan contra la voluntad de Pekín de controlar estrechamente la elección de los líderes de este territorio, que goza con más libertades políticas que el resto de China. Por su parte, el gobierno central manifestó su apoyo a las autoridades de Hong Kong. El gobierno de la región autónoma de Hong Kong está decidido a oponerse a las acciones ilegales de ocupación llevadas a cabo por Occupy Central. La policía deberá seguir manejando la situación de acuerdo con la ley. La principal demanda de los activistas liderados por el movimiento Occupy Central es que los ciudadanos puedan elegir por sufragio universal al jefe del ejecutivo local. Y es que Pekín anunció en agosto que en la próxima elección del líder hongkones solo podrán presentarse dos o tres candidatos que cuenten con su visto bueno. Los manifestantes reclaman la retirada de esta decisión y una reactivación del proceso de reformas políticas. Amenazaron con paralizar a partir del 1 de octubre el barrio de negocios central. Pero ante la movilización estudiantil han decidido mover ficha antes y han pedido a sus militantes que se unan a la manifestación.